Quiero saludar con mucho cariño y con mucha gratitud a los trabajadores de las radios de nuestro país que hoy día celebran su día, el Día del Trabajador de la Radio. Ustedes lo saben mejor que nadie. Ustedes son nuestros mejores amigos. Nos despiertan las mañanas, nos informan, nos entretienen, nos acompañan, nos consuelan, nos tocan música. Son parte de nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros sin ustedes, los trabajadores de la radio? Por eso, en este día, que es su día, quiero en nombre de todos mis compatriotas agradecerles. Sé muy bien que ustedes trabajan los 365 días del año sin descanso. Pero ustedes saben muy bien también que todos los chilenos confiamos en ustedes, agradecemos lo que hacen y por eso, ¡viva el trabajador de la radio! ¡Viva los trabajadores de todas las radios de nuestro país! Este viernes se recordó el Día del Trabajador Radial, fecha que fue instaurada para darle a los funcionarios de las emisoras un merecido día de descanso después de las celebraciones patrias. Coincide también con el inicio de la primavera y es una jornada donde los hombres y mujeres de radio hacen un alto en sus funciones para compartir internamente. Hoy, una red regional de Archie resaltó este día y Canal 4 conversó con Joaquín Real Hermosilla, uno de los principales referentes de la radiodifusión regional, quien recordó con nostalgia los cambios que ha experimentado esta celebración. Yo miro con nostalgia ese tiempo en que la gente paraba, descansaba y celebraba. Era tradicional un paseo o algo por el estilo. En todo caso, Archie no ha querido descuidar el homenaje a sus trabajadores y hoy en la región de Aysén estamos haciendo una cadena regional que recuerda los comienzos de la radio y recuerda a las primeras radioemisoras que han marcado y han señalado un camino en Aysén. Sus trabajadores han sido vitales para el crecimiento, el oficio en los distintos departamentos de cada radio han ido mejorando cada vez, se ha ido capacitando a la gente y haciendo que la tecnología haga que cada día se entregue un mejor servicio al público. Respecto a los inicios de la radiodifusión en la región de Aysén, Real recordó que las primeras transmisiones se hicieron en la ciudad de Puerto Aysén. El comienzo de la radiodifusión en Aysén, en la región de Aysén, está ligado a Puerto Aysén donde comenzaron las primeras radios. Posteriormente en Coyhaique nació la radio Patagonia Chilena en 1960. Y las anécdotas son muchas, indudablemente sería largo recordarlas. Sin embargo, yo creo que el mejor anecdotario es el de que la radio Patagonia Chilena, por ejemplo, nació en Coyhaique como una necesidad. Había que comunicar, había que unir gente, los caminos, la telefonía no existía, caminos eran muy malos o deficientes o no existían. Entonces la radio vino a suplir esto y sirvió de comunicación. Digo, esa radio nació con el respaldo ciudadano. Cuando necesitó discos, todo el pueblo le regaló discos. Lo que necesitó siempre estuvo a disposición. Cosa que después, con la competencia comercial, se ha ido perdiendo. Se perdió entonces aquello que el pueblo consideraba como propio. Bueno, es lógico, el progreso trae la competencia. Y eso ha hecho también que distintos nichos de programación hoy estén a disposición de la ciudadanía. En relación a la realidad actual de la radiodifusión regional, Joaquín Real señaló que el mercado se ha segmentado muchísimo y la gente escucha los programas y las emisoras que mejor la identifican. Mira, se perdieron las radios que tenían auditorio, se perdieron los radioteatros, se perdió una serie de recursos que usaba la radiodifusión antiguamente. Hablo de los años 40, 50, 60. Sin embargo, hoy hay radios que ocupan nichos definidos. Hay radios informativas, hay radios interactivas, radios familiares, radios de compañía, radios de recuerdos, etc. Y la gente entonces busca su definición de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a lo que la radiotelefonía en general, en todo este gran abanico le puede ofrecer. Y eso es bueno. Eso es bueno porque de esa manera no estás tú obligado a escuchar determinado medio. La otra cosa importante es que la gente le cree mucho a la radio. Por algo hace más de 15 años que en todas las encuestas anuales la radio vive siendo el primer lugar en credibilidad. Desde esta casa televisiva que alberga también a la radio Coyaique, vaya un fraternal saludo a todos los hombres y mujeres de radio que con su entrega y compromiso diario han hecho de la radiodifusión regional una verdadera institución en todo este territorio austral. ¡Gracias!